En primer lugar, quería exponerles un caso para que, de alguna manera, nos sumerjamos todos en la conflictividad de los mismos. Todo lo que sé que la mayoría de ustedes los conocen, pero me ha parecido que era una forma de entrar en el tema. Este caso es un caso de un chico, bueno, una familia, que en el año 2004 yo entrevisté a la abuela. En la abuela vivían la abuela, el hijo, la mujer del hijo, que era una chica muy joven, o sea, que el primer hijo lo tuvo con 15 años, el marido de la abuela y los hijos de esta pareja, que eran dos niñas y un niño. Esta familia, en este momento, la abuela tenía la tutela de los niños, porque el padre era un chico que era adicto a las drogas por vía parenteral, además de tener problemas de salud mental, como autolesiones, como diferentes depresiones. Y, en este momento, vivían todos juntos. La abuela estaba desesperada porque el hijo le había robado en algunas ocasiones, etc. Y, posteriormente, este chico ingresó en un centro de desintoxicación y parecía que iba bastante bien. La abuela se hizo cargo de la tutela, como les digo, y ella siempre nunca había querido que fueran los niños con una familia de acogida, todo y que tenía muchísimos problemas económicos. El marido estaba enfermo, la mujer trabajaba haciendo limpieza en una empresa, pero nunca quería ni oír hablar de que fuera con una familia de acogida. Entonces, ella decía que sus niños eran suyos y que prefería que estuvieran en un centro, porque llegó un momento que la abuela, que también era una persona que tenía unos 63 años, no pudo más y no hubo más remedio que decidir otra medida. Y, en este momento, la abuela decidió que se fueran a un centro. Que allí le parecía que podían estar en el centro y que, si ella podía y se encontraba bien, los sacaría los fines de semana y, si no, pues en el centro estaban bien cuidados. Posteriormente, he podido enterarme de algunas cosas, aunque no todas las que me hubiera gustado, pero, en la actualidad, estos niños han crecido en el centro. El abuelo ha muerto, la abuela está muy enferma y los niños lo sacan poquísimo del centro. Además, tenemos que tener en cuenta que, de estos tres niños, la madre desapareció. Parece que ahora me han dicho que hacía algunas visitas a los niños, pero, de alguna manera, estos niños siguen en el centro. Todo y que uno de estos niños, el último, no era hijo de este padre. O sea, que la abuela tenía la tutela de un niño que no era hijo de su hijo. Bien, dejamos este caso aquí y vamos a continuar. A ver cuáles son estas realidades que voy a presentarles. En principio, voy a discutir cada uno de estos puntos rápidamente. Muchas familias de origen prefieren el centro a la familia de acogida. Es difícil que las familias de origen y de acogida lleguen a conocerse. Algunas familias se relacionan al margen de la administración. No hay un equipo único responsable de la triada. Me refiero a la triada aquí, a la familia de origen, al niño y a la familia de acogida. La terminología utilizada puede no favorecer el acogimiento. En cuanto al primer punto, muchas familias de origen prefieren el centro porque sienten una sensación de pérdida importante si los niños se van con otra familia. Parece que manifiestan que esta sensación es mayor si se van a una familia que si se van a un centro. Les parece que pierden el último signo de sociabilidad, la última esperanza de autoestima. Justifican todo lo que no les gusta del centro. Y no quieren de ninguna manera que tengan otros padres. Parece, como en el dibujo, que todos quieren poseer al niño. Aquí tenemos unas narraciones en que la abuela biológica dice «El centro para los críos muy bien. Lo único que no estoy contenta es porque les cortan el pelo. Claro, luego comprendo lo que me dijo Pilar. Señora María, lo hacemos por la miseria, porque cogen piojos. Mi Jaime cogió mucha depresión. Lo tuvieron que llevar al psicólogo. Una madre biológica dice «El problema es si mi hija tiene su madre, que soy yo, que por desgracia he consumido pastillas, el mundo de la droga, pero eso no significa que deje de ser su madre. No tiene por qué ir con una familia de acogida». Es difícil que las familias de origen y de acogida lleguen a conocerse, produciéndose una incongruencia entre el momento actual que estamos hablando de las ventajas de la adopción abierta, y que hablaremos durante estos días, y, en cambio, en el acogimiento, que es una medida que no es permanente, nos encontramos con esta incongruencia que casi siempre es un acogimiento muy cerrado. Todo y que tengamos en cuenta los datos que tenemos, que, por ejemplo, la mayoría de veces que retiran la tutela a los padres biológicos es por negligencia en más de un 50% de los casos. Pero esto es así. Nos encontramos unas grandes diferencias entre el mensaje preacogimiento y la realidad, en el sentido de que sí que cuando hacen la formación de los padres de acogida, se les insiste muchísimo en el sentido de que tienen que ayudar no solamente al niño, sino también a la familia. Y algunos de ellos lo quieren así, están dispuestos a hacerlo así. Pero en la realidad, en el momento en que se consolida el acogimiento, la familia queda completamente… Es casi imposible ningún contacto entre una familia y la otra. También nos hemos dado cuenta que hay mucha protección administrativa en el sentido del miedo a que ocurra alguna cosa. Y también esta protección se traduce en el seguimiento muy, muy estricto de los protocolos. Entonces, lo que aquí quiero plantear es que quizás estos protocolos deben de existir, evidentemente, pero tendremos que individualizar más los casos, que es una cosa que parece que todos los autores dicen y que yo también me sumo a esta aportación. También otra cosa que quería dejar encima de la mesa, por si alguien quiere discutir, es que algunas madres de acogida de urgencia me han manifestado que todo y que esta medida del acogimiento de urgencia tiene que durar unos tres meses aproximadamente, en muchas ocasiones dura un año o más, y estas madres reclaman que sería muy bueno para los niños que tuvieran un contacto, estas madres de acogida, con la madre de adopción cuando se formaliza la adopción.